Las imágenes de la cámara de seguridad que pidió, señor. Ah, gracias. Retírese. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por las cámaras de seguridad. Veremos las imágenes de ese día. Lo que fuera que pasó fue en horario de oficina. Buscar una aguja en un pajar sería más fácil que esto. Hay tantas cámaras, tantos ángulos. ¿Qué estamos buscando? Bueno, tenemos que localizar dónde está Ibrahim, porque todo estaba en su ordenador. Disculpe, señor Murat. ¿Me concede unos minutos? Claro. Sigue mirando. ¿Qué estamos buscando? ¡Ajá! ¿Por qué no me invitaste a la inauguración, Tubal? ¿Qué inauguración, Didem? Normalmente no te invito a nada. No sé por qué preguntas. Me han dicho que has abierto un centro de asistencia y protección. ¿Has acogido a un pajarillo bajo tu protección? Eso es únicamente problema mío. ¿Por qué te molesta? Me molesta porque me estás mintiendo con esos preciosos labios tuyos y no te sientas nada bien. Dijiste que Hayat vivía en tu casa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero, como bien sabes, yo también me estaba quedando en tu casa y nunca vi a Hayat por allí. Porque la escondí en el cuarto de atrás para protegerla de tu energía negativa y de tu mal rollo. La pobre no se lo merecía, ¿sabes? Chica Astola, Didem, ¿puedes acompañarme un momento? Tengo que hablar contigo. Espera, Doruk. Tengo un problema con Tubal y me gustaría aclararlo. Tubal, discúlpanos. Didem, luego hablas con ella. Esto es más importante. Vamos. Y si no vuelve, tampoco pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sedio? ¿Y a qué viene tanta insistencia? Ya basta. Vamos. ¿Qué pasa? Dame. ¿Qué pasa, Doruk? ¿A qué tiene este comportamiento? Vas a contarme todo lo que has hecho paso a paso. ¿Quieres decirme qué es lo que pasa? Ten paciencia. Te lo contaré todo en cuanto salgamos de aquí. Vamos. Dios mío. Lo siento, hermano. Tenía que... encargarme de algo, pero ya he terminado. Imagen no disponible. Pero, ¿por qué se habrá llevado las imágenes? ¿Por qué me tratas como si fuera una criminal? No hagas ningún ruido. Dime, hermano. Oye, Doruk. Solo he estado fuera dos minutos. Pero te has ido y te has llevado el CD. Déjame esto a mí, tranquilo. Decidí marcharme para ver... las imágenes... tranquilamente en casa. Ah, de acuerdo. Está bien, luego hablamos. Adiós. Explícame esto. ¿Qué es esto, un álbum, éxitos del pop? Pues no. Eres tú quien sale aquí. Es la grabación de tu robo. Por desgracia para ti, las cámaras te grabaron robando el anuncio que acabábamos de hacer. ¿Cómo pudiste hacer eso, Tido? ¿Por qué iba a hacer eso? Debes haberlo visto mal. O las cámaras deben estar rotas. A mí, ¿qué me cuentas? ¡Cállate! ¿Cómo puedes ser tan descarada? Lo que has hecho es un delito, Tido. Está todo muy claro y tú estás metida en un buen lío. Tal vez la que está en problemas no sea yo y te estás precipitando. Le estás preguntando a la persona equivocada. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a tu querida madre. ¿A mi madre? ¿Qué estupidez es esa? Es la mentira más estúpida que he oído jamás. Mi madre nunca haría nada que nos perjudicara a Sarte o a mí. Solo Murat iba a resultar perjudicado por eso. Tiene un contrato con tu madre por el que asume toda la responsabilidad si el proyecto fracasa. Deberías aprender algo de tu madre. Es una mujer muy inteligente. No, eso no es cierto. Lo es, lo es. Pero solo lo saben tu madre y tu hermano. Sois una familia como la de Dallas. Bienvenido al mundo de los adultos, chiquitín. ¿Cómo no pensaste que te iban a grabar las cámaras de seguridad? ¿Cómo has podido ser tan descuidada? Tan estúpida eres. Daria, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? No podía pensar en las cámaras de seguridad. Me daba miedo que me pillaran. Podían volver en cualquier momento. Y era la única forma de coger el anuncio que querías que hiciera. ¿Que qué quería? Habría sido igual que anunciaras que ibas a robar el anuncio con un megáfono. Me das lástima. Te sobreestimé. Está siendo grosera. Me estoy quedando corta. Debería haberte matado directamente. Pero... ¡Nideria! ¡Niderio, cállate! Le has contado todo a Doruk. ¿Quién te crees que eres? Has intentado abrir una brecha entre mi hijo y yo. ¿Quién te has creído? ¿Quién me creo? Te recuerdo que soy la futura mujer de Murat a la que utilizas en su contra. Ya está bien. Eres una desgraciada a la que puedo manejar. Te estás pasando, Daria. No, esto no es nada. Ya verás lo que es pasarse de verdad cuando le dé esto a Murat. No puedes. ¿Y por qué no puedo? Dame una sola razón para que no se lo cuente todo a Murat. Solo una porque puedo darte varias razones, Daria. ¿Quieres escucharlas? Las tengo aquí. Atenta. No aceptará a Doruk porque Murat y yo acordamos que los dos se llevarían el mérito. Pero si fracasaba, él pagaría las consecuencias. Aşk laftan anlamas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!